Me alegro. Oye, Miki, ¿no hueles a patatas fritas? ¿Eh? Eh, no, ¿qué va? ¿Será mi colonia nueva o de fritango? No, Miki, no. ¿A qué huele? Huele a patatas fritas con filetaco. ¿Se puede saber qué es esto, Miki? ¡Anda! Se le debe haber caído a alguien. Miguel Nadal. Pero tú no habías comido ya. ¿Me puedes decir qué es esto? Filete con... Filete con papas. Lo que quiero comer. ¿Filete con papas, Miki? Lo tienes que devolver. Sin carbohidratos se puede ser feliz. Para vivir así prefiero morir. Filete con papas. ¡Ay, filete con papas! ¿De qué estábamos hablando? De calamares. Digo de habilidades, de habilidades. Porque hoy vamos a hablar de gente con habilidades extraordinarias. Y vamos a empezar esto para luego con un chaval chido.